Y para decorar estos cupcakes vamos a necesitar Una caja de pastel del sabor que más les guste Colorantes comestibles Frosting o betún blanco Jarabe de maíz o cualquier tipo de almíbar de color claro Mangas para decorar Y diferentes boquillas que más adelante se las voy a mostrar de más cerca Primero obviamente tenemos que hacer el pastel, usen el sabor que más les guste Y si no quieren usar uno de caja, abajo les voy a dejar una receta básica Yo aquí simplemente estoy siguiendo las instrucciones de la caja y he agregado un poquito de colorante rojo Una vez que los cupcakes están listos y fríos vamos a poder empezar a decorarlos El primer cupcake que vamos a decorar es este monstruo tan adorable que se parece mucho al Cookie Monster Pero en realidad lo pueden hacer del color que ustedes más gusten Para eso vamos a mezclar el frosting con unas gotitas de colorante comestible Hasta obtener el color deseado Luego vamos a pasar esto a una bolsa con una boquilla que se usa para hacer un tipo de pasto O de repente grass, tecate, como ustedes quieran llamarlo Yo estoy utilizando el número 233 de la marca Wilton Y vamos a empezar presionando el frosting en el cupcake Una vez que presionamos vamos a ir levantando la mano hasta formar el pasto Vamos a presionar y vamos a levantar Vamos a presionar y vamos a levantar Y como ven no tienen que ser perfectos Solamente asegurarse de cubrir todo el cupcake Una vez que tenemos todo el cupcake cubierto Podemos agregar los ojos Yo encontré estos ojos en la tienda Michaels Pero si no pueden conseguir esto, no se preocupen Pueden utilizar simplemente frosting de otro color O de repente también pueden poner dos M&M's Para que aparenten los ojos Y eso es todo Así de fácil podemos formar estos deliciosos monstruos Ahora para decorar las momias vamos a usar una boquilla de punta plana Este es el número 104 No tiene que ser la misma boquilla Simplemente traten de buscar algo bastante parecido Para esta decoración vamos a empezar en un extremo Presionando el frosting Y luego vamos a ir levantando la mano sin dejar de presionar Hasta llegar al otro extremo Y así de esta manera vamos a formar las cintas Que van a ir supuestamente envolviendo a la momia Una vez que cubrimos toda la base Vamos a agregar los ojos Y una vez que agregamos los ojos Vamos a agregar un poquito más de estas cintas Para que se vea un poquito más natural Y como ven no tengo la mano así como que derecha La tengo un poquito inclinada hacia la derecha O inclinada hacia un lado Y así de fácil podemos obtener estas momias tan divertidas Ahora para crear esta telaraña Que es la decoración más fácil de todas Porque no necesitamos utilizar ningún tipo de boquilla Vamos a cubrir el cupcake con frosting de color blanco Tratando de distribuirlo de manera uniforme Yo me estoy ayudando de un cuchillo Luego con un frosting de color negro Yo encontré este frosting negro en Walmart Que viene como que en forma de chisquete Vamos a empezar a formar un espiral Empezando del centro hacia afuera Como ven una vez que empiezo a hacer el espiral No dejo de presionar el frosting Y mantengo la mano bien arriba No tiene que quedarte perfecto Así que no se preocupen si de repente El círculo no se queda o no se ve tan exacto Luego vamos a tomar un palito Y vamos a empezar a arrastrar el frosting del centro Hacia afuera Y limpiando el palito cada vez que volvemos a utilizarlo Vamos a hacer esto alrededor de todo el cupcake Y así de esa manera vamos a poder Formar nuestra divertida telaraña Y para la última decoración Que es la más divertida de todas Este es un cerebro que tiene sangre Y además de eso tiene un machete o un cuchillo Incruzado en la parte de arriba Y acá no es necesario que utilicen una boquilla Pueden utilizar una bolsa Y simplemente cortar la puntita Y para eso vamos a utilizar frosting de color rosa Simplemente yo teñí mi frosting blanco Con unas gotitas de color rojo Y para empezar tenemos que hacer un bulto En el centro del cupcake Luego empezando de un lado Vamos a llevar el frosting de forma de zig zag Sin dejar de hacer esto Hasta llegar al otro extremo Yo sé que aquí mi mano está como que al frente Y no les deja ver bien lo que estoy haciendo Pero no se preocupen que más adelante lo voy a repetir Asegúrense de dejar un pequeño espacio en el centro Y vamos a volver a hacer lo mismo Vamos a ir de un lado haciendo zig zag Hacia el otro lado Y vamos a hacer esto dos veces Una vez que completamos esto Vamos a agregar dos líneas En ese espacio vacío que dejamos Vamos a empezar a agregar el frosting Yendo de un lado hacia el otro Y luego regresando a donde empezamos De esta manera Ahora voy a combinar el jarabe de maíz Con el colorante rojo Para poder formar la sangre Y luego ayudándome de una cucharita Vamos a agregar esto encima del cupcake Y puse un papelito debajo Para no ensuciar mi mesa Y para hacerlo aún más divertido Voy a agregar este machete De caramelo Yo compré este en Michaels Pero he visto bastantes de estos También en Walmart Y también en Target Eso le da una apariencia Como que un poquito más No sé, como que Más de Halloween Y ya, esas son las cuatro decoraciones Cuéntenme en la parte de abajo Cuál de las cuatro les gustó más Tampoco se olviden de darle me gusta al video Y de compartirlo Y si no están suscritos Suscríbanse para que no se pierdan Los próximos videos Les mando muchos, muchos besitos Como siempre Espero que tengan un bonito Halloween Y los veo en el próximo video ¡Chau!